¿Qué son los compromisos de los gobernadores? Digamos que estos son compromisos, hoy hay unas voluntades de unos gobernadores, que digamos que este plan lo estamos articulando con los que están. Lo importante es poder llegar a difundir y apropiar al resto de las personas de este plan para que se mantenga en el tiempo y que en el 2019 podamos sentarnos y mirar y hacer una evaluación de este plan y poder empezar a enmarcar nuevas rutas para otros periodos de gobierno.